Amigos y amigas el día de hoy vamos a estar hablando sobre esta nueva moneda de SafeBone y cuánto tuviéramos que inversionar para que ese dinero se vuelva realmente una suma millonaria realmente muchos me han estado preguntando vamos a hacer una calculación de cuántas monedas tuviéramos que comprar en este momento cuánto sería la inversión realmente que se tuviera que hacer para que se volviera un millón yo sé que todos deseamos tener un millón y el día de hoy vamos a estar hablando sobre cuánto es lo que tuviéramos que invertir en este momento ahora como siempre mis amigos y amigas a mí no me gusta solamente decirles sino que a mí me gusta hacerlo tú vamos a mostrarles la posición que yo compré en SafeBone y cuánto tuviera que venir a llegar a este precio para que yo esta posición se vuelva millonaria vamos a estar viendo lo que es mi posición y a qué precio tiene que llegar para que se vuelva millonaria esta posición ahora como siempre mis amigos y amigas aquí vemos todo lo que tiene que ver con bienes y raíces taxes acciones noticias todo lo que nos crea dinero lo vemos en este canal entonces suscríbete al canal dale al botoncito que te gusta este vídeo para que más personas puedan ver este contenido recuérdense de compartir el vídeo y para todos los que ya tengan posiciones en SafeBone comenten en la parte de abajo realmente si esta calculación les pareció bien vamos a darles la calculación de cómo lo hice para que tengamos un cálculo de cuántas tenemos que tener para llegar a este número tan preciado que es un millón habiendo dicho eso vamos con el vídeo del día de hoy vamos mis amigos entonces comencemos realmente hablando un poquito sobre SafeMoon porque realmente SafeMoon se ha venido y se ha hablado mucho yo sé que hay muchos que están comprando esta moneda y realmente yo no me estoy quedando atrás yo realmente ya compré una posición en esta moneda y para los que no saben cómo comprarlas yo hice un vídeo de cómo poder comprar SafeMoon en aparte de este lado la van a encontrar pueden presionar este link ahora antes de esto mis amigos y amigas recuérdense que nunca compren porque alguien les diga que compren siempre estudia y monitorea en la acción o la criptomoneda realmente a mí me gusta mostrarles lo que yo estoy haciendo pero esto no significa en ningún momento que lo hagan realmente me gusta demostrarles de lo que puede pasar realmente o perder o ganar y por eso es que yo hice esta posición en ese mismo aunque la voy a mostrar que vamos a ver cuánto es lo que yo tengo y que cuánto a qué precio tiene que llegar para que se vuelva esta posición millonaria ahora a través del tiempo vamos a estar viendo qué es lo que sucede pues mucho hacer estos vídeos para que podamos ver lo que pueda suceder realmente hace un año hablé sobre 2 coin y 2 con llegó a subir al precio que estaba hablando que era muy posible que lo hiciera y eso pues son buenas noticias ahora vamos a ver si estas cripto monedas o estas acciones llegan a subir pero en este canal lo vemos y miramos el proceso a mí me gusta poner las posiciones y que ustedes las puedan ver en realidad qué es lo que sucede durante el tiempo aunque mucho ojo esto solamente es para que ustedes puedan ver nunca inversión en porque alguien les diga que inversiones siempre cuiden el dinero como que fuera un bebé yo muestro mis posiciones pero esto no significa que lo hagan o que yo siempre gano habiendo dicho eso realmente vamos a ver primero con la posición que tengo en lo que es el mon son 55 millones 445 mil monedas aunque esta es la posición estamos hablando que aproximadamente me costó tener esta posición unos 350 400 dólares poniendo los fees realmente aquí aparece 291 pero si le ponemos los fees que se cobran realmente estamos hablando de unos 400 dólares de inversión para tener estas monedas ok ahora cuánto tenemos que realmente tener para volverse una posición millonaria y a qué precio tiene que llegar es la pregunta que todos nos hacemos ahora en realidad que es bastante fácil hacer la matemática la vamos a ver vamos a ver cómo podemos hacer las matemáticas para que tengamos una idea y se van a sorprender porque realmente no es necesario que pegue a un centrado para que una posición así como ésta llegue a un millón de dólares realmente se van a sorprender pero antes de eso mis amigas y amigas les quiero recordar que en los comentarios hay dos links uno de ellos desde cinco estrategias de cómo yo logré mis metas las quiero compartir son gratuitas y también cuando vienen y presionan el link van a recibir actualizaciones de mis vídeos el otro es de nuestro disco nuestro disco está creciendo realmente hablamos de posiciones hablamos de noticias hacemos preguntas por si tienen preguntas allí nos contestamos y nos apoyamos únanse a nuestra comunidad realmente está creciendo y muchas gracias por el apoyo ahora habiendo dicho realmente vamos a ver sobre esta posición cuánto y qué precio tiene que llegar realmente para que volvamos podemos decir que sea una posición millonaria ahora aquí tenemos lo que es la calculación ok y la calculación para hacerla es bastante sencillo la hice realmente en tres diferentes inversiones una de 100 dólares una de mil dólares y otra de 2500 ok y como la vamos a hacer va a ser bastante sencillo para que tengamos una idea y sólo necesitamos primero tener lo que es cuánta la inversión que le vamos a hacer sea 100 o sea mil o sea 2500 esos son los ejemplos verdad y el precio de cuánto está la moneda en este momento ahora este monumento la moneda está en 0.00005 ok ya que tenemos esta información realmente ya estamos listos para hacer la calculación entonces realmente vamos a comenzar vamos a sacar la calculadora y es bastante sencillo ok lo único que vamos a hacer es poner la suma de cuánto vamos a invertir que son 100 dólares y lo vamos a dividir por el precio de la moneda entonces nos metemos aquí vamos a ver a qué precio está la moneda ya lo estamos dividiendo 0.00005 objetos son 100 dólares dividido al precio la moneda y nos va a salir cuántas monedas tenemos que tener lo que todo aquí vamos regresar a nuestras notas y aquí estamos cabal entonces tuviéramos que tener si las compramos a este precio 100 dólares nos van a dar lo que son estas monedas ok ahora lo que vamos a hacer para sacar realmente el precio vamos a venir y cuántos a qué precio tiene que llegar para que realmente sea una posición millonaria bastante sencillo entonces vamos a poner un millón que es lo que nosotros queremos que se convierta ok un millón y lo vamos a dividir por las monedas que tenemos entonces aquí vamos a otra vez ok estas son las monedas que tenemos lo dividimos y este es el precio tiene que llegar a 0.05 para que sea una posición millonaria ok ahora vamos a venir y a seguir haciéndolo una vez más vamos a hacer el ejemplo de 2500 para no hacerlo muy largo una vez más ok vamos a venir y vamos a tomar los 2500 de inversión ok estos 2500 de inversión los vamos a dividir por el precio de la moneda vamos a ver el precio la moneda 0.000 nos dice cuántas monedas tuviéramos que tener ok esto aquí vamos a ver aquí están con las monedas que tenemos que tener ok y estas monedas venimos lo reseteamos y ponemos el número mágico que todos queremos que es un millón lo vamos a dividir por las monedas que tenemos ok entonces aquí tiene que dar las monedas que tenemos y nos tira a qué precio tuviera que estar ok 0.002 tuviera que llegar ok ahora vamos a ver a mi inversión para que mi inversión llegue a ser una inversión millonaria no tiene que llegar a un centavo que está casi llegando a eso sí pero realmente aquí nos estamos viendo entonces una vez más nos vamos a dar al millón ok lo vamos a dividir y vamos a poner las monedas que tenemos en este momento que son estas lo dividimos y aquí nos dice a cuánto tiene que llegar es casi un centavo pero estamos realmente no tuviera que llegar sentado para que mi posición en este momento llegue realmente a un millón de dólares ahora como siempre mis amigos y amigas aquí vamos a monitorear estas posiciones realmente estoy haciendo diferentes posiciones millonarias y las vamos a monitorear a ver qué pasa porque yo realmente soy un inversionista a largo plazo y esto lo quiero demostrar y vamos a hacer diferentes posiciones porque también creo que es necesario poner realmente nuestros huevos en diferentes canastas y esto es muy necesario que lo hagamos todos vamos a tener diferentes posiciones que vamos a estar armando y vamos a esperar a ver cuál llega realmente a ese número que estamos esperando a un millón ahora para todos los que me están siguiendo saben que aquí ya tenemos una posición realmente en lo que es si si ahí vi que siento que puede llegar a un millón que son 100 mil más de 100 mil dólares invertidos en esta posición que tengo y siento que si va a llegar a un millón realmente vamos a ver cuándo vamos a ser positivos por eso aquí somos de manos de diamantes mantenemos las posiciones a largo plazo esta puede ser que es nuestra primera posición que siento que puede llegar a un millón vamos a ver qué pasa y ahorita estamos viendo sobre esta posición que también es muy posible que llegue vamos a ver aunque si les recuerdo mis amigos 6 mundo voy a seguir invirtiendo más realmente ahorita podemos decir que ya estamos en una posición que si pueda llegar a ser millonaria pero queremos realmente asegurarnos y voy a estar comprando más de estas monedas después de eso voy a estar comprando lo que es la otra moneda si va realmente siendo que tiene mucho potencial ahora estas calculaciones mis amigos y amigas yo las hice bastante sencillas bastante rápida realmente esta calculación puede hacer que llegue más rápido y voy a decir porque realmente primero yo no calculé yo calculé el precios ahorita de lo que está la moneda y cuántas monedas son ok pero realmente tenemos que entender que esta moneda tiene algo que es muy pero muy espectacular la moneda la primera es que cada vez que las personas venden recibe una penalidad esa penalidad es un 10 por ciento 5 por ciento se quema en pocas palabras la circulación de las monedas de comerse a ser más pequeña y el otro 5 por ciento lo distribuyen entre los dueños de la moneda pocas palabras estas monedas siguen subiendo paso del tiempo siguen sumando más monedas a lo que yo tengo y esto es increíble todo esto quiere decir que pueda llegar a hacerse más rápido realmente llegar a este precio porque primero se están quemando las monedas entre las personas venden y yo me estoy llenando más de monedas durante el tiempo pasa que esto realmente puede hacer que se llegue más rápido a mi meta ahora mis amigos y amigas esto no significa que lo hagan realmente son ejemplos estoy mostrando sencillamente de calculaciones pueden variar todo esto realmente es todo para que tengan una idea realmente de lo que pueda pasar para los que tengan posiciones escríbeme en la parte de abajo qué posiciones tienen y como siempre aquí estamos monitoreando todo esto realmente a mí me gusta mostrarles lo que yo estoy haciendo y vamos a ver lo que pasa en futuro recuerden se de suscribirse al canal de la campanita los notifiquen y recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren nos estamos viendo hasta la próxima si ustedes quieren nos vamos a ver